Hola que tal a todos mis amigos y compañeros coleccionistas Yo soy Marvin, bienvenidos a un videito mas Ahora si amigos, toca el turno a un nuevo unboxing Hat Wheels En esta ocasión, como ya lo vieron en la miniatura, la nueva colección Pop Culture La caja N, la última, que tendremos el gusto de abrirla en estos últimos días del 2017 Así que sin más amigos, vamos a darle un analacrán, vamos a abrirla, ya lo saben, cajita sellada La ponemos en posición, mi amigo Fiel, que no me puede fallar en este momento Necesito unos buenos navajazos para esta cajita, bien Ahora si vamos rápido, no, o sea nada más dije, hola, hola, corte, corte, vámonos, vámonos Listo, ahí está, vamos a abrirla, esta colección viene con un toque pues bastante especial Ya ahorita se van a dar cuenta, pero pues también viene con sorpresita este unboxing Muy bien amigos, pues ahora si vámonos en orden, creo que si se va a poder Voy a hacer del 1 al 5, o en medida de lo posible voy a tratar de hacerlo Así que creo que si se va a poder, vámonos con la primer pieza que conforma esta colección 71 Blymouth Satellite Bien con estas tarjetas, eh, se ven bien rudas, ¿verdad? Pero tienen un detalle, aparte que dice Metal Metal, Rear Riders Aparte viene el nombre de la pieza, obviamente viene la pieza Y a la marca la que representa, que ya lo saben, estos son de dulces de Nestlé Pero viene con un detallito algo especial 50 Hat Wheels, obviamente hace referencia a que este 2018 Hat Wheels celebra 50 años 5 décadas de hacernos muy felices a nosotros, a nuestros abuelos y bisabuelos todavía Y futuramente a nuestros hijos y nietos y bisnietos, eso es seguro 50 años de la marca Hat Wheels por parte de Mattel Pues vean amigos, ya lo están celebrando en grande y vienen muy buenas cosas Así que estén pendientes en la línea básica y viene otra colección de 50 años de Hat Wheels Que ya la estaremos viendo en el canal, así que ustedes tranquilitos Por el momento vamos a disfrutar de las piezas que están muy bonitas Ya vieron el diseño de la tarjeta, es el mismo que viene en el coche En el lateral viene obviamente el nombre de este dulce Butterfinger Que son dedos de mantequilla, bueno así se llaman Tal vez están buenos, creo que no los he probado Pero pues son dulces estadounidenses, ¿vale? Norteamericanos, allá vas a los Walmart y te los encuentras ahí Dulces bien raros, pero que da gusto encontrarse Los vas probando y luego hay unos muy buenos Y otros no tanto, porque allá les gusta mucho el dulce Aquí en México es el contraste, ¿no? Que todos nuestros dulces son picantes Allí en Estados Unidos son fans de lo dulce y de lo ácido Así es el asunto por allá Pero bueno, contrastes culturales en cuanto a gustos de dulces Muy buenos y muy malos luego No sé, depende del gusto de cada quien Vámonos con el cochecito El detalle lateral es muy bueno, de verdad Contemplando ese par de llantas con las líneas azules Son blue lines Muy bonitas, por cierto En la parte de atrás, ese bonito detalle de tampos Muy, muy chulo, me gustó En la parte de enfrente, pues no incluye nada Solamente los faros Y viene con el detallito de la entrada de aire del cofre En la parte de arriba viene con el portaequipaje Es portabulto, es como una rejita Es allá clásica de los coches Y como ya se los dije, son metal, metal Y llantitas de goma Vámonos rápido, porque viene con sorpresa este video Ya es de los últimos del 2017 Así que vamos a lucirnos Vamos a dejar este de este lado Vienen dos en esta cajita Así como lo ven El otro lo dejamos por acá Y vámonos con el segundo de esta colección Que lo tengo justo aquí 81 Ford Fairmont Vean que chulo se ve este coche Me gustó mucho el color azul de Crunch Pero en realidad, o sea, el coche se ve muy rudo Con esas líneas de carrera Esas franjas, esas líneas paralelas Como le quieran decir Pero son mejor conocidas como franjas de carreras Muy bonitas, de verdad Están muy chulas El detalle lateral Precioso, de verdad Ese color azul Crunch Se le ve rudo Obviamente, aquí dice Por tercera vez o cuarta Crunch En la parte frontal No trae tampos En la parte trasera Si trae Pero poquitos Más o menos En la parte de arriba También trae otros Pero ahorita vemos que onda Esas llantas Rudas Me encantan Siempre me ha gustado ese casting de llantas Es muy bonito Metal, metal, llantas de goma Y el fondo Es muy, muy padre En la parte de atrás Pues como ya es característico En estas colecciones Vienen todos los coches ¿Vale? Los cinco coches Que conforman la colección Vienen en la parte trasera Vienen dos de este coche Ahorita veremos Cuál es el que se repite Que más o menos Ya vi cuál es Vamos a dejar este de este lado Y el segundo Viene justo aquí ¿Vale? Vienen dos Lo dejamos de mi lado derecho Y vámonos con la tercer pieza Que conforma esta colección Que lo tengo Por acá 64 Chevy Nova Delivery Estas tarjetas están muy rudas De verdad me encantaron El diseño es como un escenario ¿Vale? Aquí están todas las butacas Aquí están las piernas del escenario Más que un teatro Es como una proyección de cine ¿No? Pero de un cine estadounidense Que hay muchos que todavía tienen Este diseño Como de teatro Y aquí en México Pues ya no son así ¿Vale? O sea A nosotros nos atacan los cines Pues un poquito más modernos Por así decirlo Pero pues les estaría mintiendo La verdad Desconozco mucho de ese show No sé qué tan actualizados Estén ya por allá Pero aquí en México El cine es de lo mejor La verdad O sea En mi experiencia Me encanta ir al cine Pero aquí en México En Estados Unidos No fue una experiencia Muy agradable Por varias razones Ya luego se los estaré platicando Vean qué bonito está Snowcaps Así se llama Snowcaps Son dulces de chocolate Me imagino Son estrés El chocolate básicamente Pero tampoco los he probado Ya los estaré buscando El contraste de colores Es muy bonito El color café El blanco El azul El emblema Bueno el nombre Snowcaps Que viene en los laterales En la parte de arriba Blanco Toda la parte de aquí Del cofre Viene en café En la parte de atrás Vean esos detalles En la parte frontal Vean bien bonito Esa parrilla Pues sin más Vámonos Con la siguiente pieza Ya sé que voy rápido Pero aguantenme Vamos a dejarlo De mi lado izquierdo Y el segundo ¿Dónde está? Aquí está Para que vean Que no les miento Vienen dos en esta cajita Lo dejamos por acá Y vámonos con la cuarta pieza Que conforma esta colección A ver ¿Y dónde está? Porque ahora sí Creo que ya se perdió el orden Voy a tener que sacarlos Como van Vamos a sacar este de aquí Espero que sea el cuarto Oh sí, sí es 65 Ford Ranchero Vean qué bonita camioneta Me encanta el color De verdad Se ve muy muy bonito Muy retro Muy muy nice Las tarjetas Todas son iguales ¿Vale? O sea, todo el fondo Bueno, el contorno Es el mismo Lo que cambia Es la proyección Que aquí dice Goobers Se ve que deben ser Unos dulces sabrosos Pues bueno Son dulces Los dulces siempre son ricos Metal, metal Llantas de goma Y ahora sí Vamos a apreciar El detalle De esta camioneta Este Ford Ranchero El detalle lateral Al igual que el emblema Que tenemos aquí En la proyección Muy bonito El contraste amarillo Azul y azul Más clarito Muy muy bonito Las llantas Están muy lindas Son de cara blanca Ya lo saben Cromaditas Como deben ser Muy bonitas En la parte de atrás El detalle también Muy bonito En la parte frontal También Lo que me gusta De las series pop Es que siempre el detalle Es bastante bueno Aparte de que están promocionando O son alusivas Al tema que les hayan puesto Siempre son muy bonitas Porque incluyen calaveras Faros Las llantas también De este Nova Delivery Son muy bonitas Ya las vieron Chuladas de llantas Lo dejamos por acá Y este pues ya lo vimos Rapidísimo Vamos a dejarlo De mi lado izquierdo Y vamos a agarrar El segundo de la caja Que es este Que tengo justo aquí Lo dejamos de mi lado derecho Y vámonos Con la quinta pieza Que conforma esta colección Custom GMC Panel Band Vean que chulada Estos dulces Todo mundo los ha probado Los RUNS Estos los venden aquí En Walmart de México Y en un buen de lugares Los venden Muy bonito el detalle Naranja en la parte de arriba Y todo el estribo Salpicaderas En azul Las frutitas Se ven muy padres El nombre de RUNS De este lado En la parte de atrás También lo incluye En la parte frontal Viene el detalle Del tumbaburros Vienen otros detallitos Ahí ahorita los checamos Bien En la parte superior Buen el detalle Bueno la pintura Es muy uniforme Y viene con su quema Cocos Llantas de goma Metal metal Y que buenas llantas Están muy rudas Que bonitas están Ese casting siempre me ha gustado Pero normalmente siempre los veo Con línea o cara blanca Muy bonito Me encanta Bien pues vámonos directo Con el último coche Que conforma esta colección Lo dejo de este lado Pero este si viene en tres El segundo Y el tercero Vaya ok A ver aquí Vamos a hacer cuentas Ahí está amigos Ahí yo con razón Yo no me salían las cuentas Yo dije ¿Cuál falta? 64 chevy nova delivery Vienen tres De igual forma El custom gmc panel van Vienen tres Vale ok Esta cajita incluye 12 piezas De las cuales son Dos colecciones completas Pero dos piezas más Entonces estos son Los dos extra La panel van Y también el nova delivery Muy bien Pues ya aclarado ese asunto Vamos a cambiar rápidamente Nuestro fondo Porque viene la sorpresa Listo amigos Ahora si ya se dieron cuenta Ya saque el exhibidor Eso quiere decir Que este video No solo es unboxing Es liberando Dos en uno Estamos de manteles largos El buen Beto dijo Dale pues yo le doy No hay bronca Beto Tu te rifaste como los grandes Muchas gracias Al buen Beto Super Will Gracias hermanazo Ahora si vamos a darle Crán al alacrán A estas cinco piezas De la colección Vamos a dejarlos Por acá Y vamos a liberarlos Me voy a ir A lo bestia Amigos Solamente voy a abrir Uno Con el exacto Para que se den cuenta Como hacerlo De forma adecuada Si es que no quieren Dañar la tarjeta O en dado caso Quieren guardarlo Aquí mismo Es una muy buena opción Ocuparemos a mi amigo Fiel Ya lo saben Ustedes pueden ocupar Un cúter Solamente Atención a todos Los pequeñines Si ustedes tienen ganas De hacer esto Por favor que sea bajo La supervisión De algún adulto Un hermano mayor O sus papás O quien sea No lo hagan ustedes solitos Si todavía están pequeñitos Sé que ya de más grandes Ya ustedes serán Completamente libres De tomar sus propias decisiones Pero por el momento No vamos a tener mucho cuidado Porque estos materiales Son bastante delicados Por no decir que peligrosos Así que abusados Muy bien pues bien fácil Vamos a meter el exacto De este lado Acá como todo Un experto Vean que bien Ya vieron Que pulso No hombre Si yo ya estoy Haciéndome experto Con esto Vean que bonito No 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 Hasta me doy miedo De verdad Ahora si amigos Ustedes vieron Que fue lo que hice Si no lo vieron Pues les explico Solamente pasé El exacto Por todo alrededor Obviamente Aquí lo más cerca Que se pueda De la tarjeta Pero de esta esquina A esta de acá Para que al momento De abrir esto Esto tome la función De una bisagra Solamente lo levantan Y sale el cochecito Y vean Ni se nota Ya vieron No se nota Y yo lo puedo Volver a meter aquí Sin ningún problema Para que no se me dañe Mi cochecito O para exhibirlo No simplemente Me gustó sacarlo Pues lo saqué De esta forma Y lo saco Cuando se me dé La regalada gana Ahora si Vamos a ver El detalle De este cochecito Que se ve muy muy rudo Vean que bonito Se ven Hombre Tremendo Esos colores Se le ven Muy muy rudos El detalle En la parte de atrás Eso era lo que yo quería ver Las calaveras Nunca pueden faltar Siempre las colecciones pop Vienen super detalladitas En la parte de atrás Calaveras Luces de stop Chalala Todo ese asunto Y en esta ocasión No fue la excepción Vean ese detalle Solamente trae Esos dos tampos Y de este lado Dicen Estle Es el copyright Vale En la parte de enfrente Ahora si me fallaron Normalmente le ponen Tampos de faros O de parrilla Bueno de parrilla no tanto Pero los faros Siempre los detallan Con un bonito tampo Pero esta vez No lo hicieron Muy bonito coche Para todos los amantes De el Ford Ranchero Pues aquí está Una nueva variante Para ustedes Vamos a ponerlo directo Aquí en el exhibidor Que me regaló Mi cuate Sergio David Que ya me avisó Que viene ahí Un nuevo exhibidor Para el canal Así que estén pendientes Este Sergio David Se está rifando Una fórmula Acá bien loca Para un nuevo exhibidor Que ya lo estaré Ocupando todo el tiempo De fondo para el canal Así que vamos a dar chance Al buen Sergio Para que se rife Como los grandes Vámonos Con el que sigue Que esta es de mis piezas Favoritas de la colección Vamos a abrirlo Como Dios manda Vamos a darle Una buena destapada A lo bestia Vean ahí está Esa es la forma Más fácil de abrir Un cochecito Vean que bonito está Wow Que bonito detalle Este coche está tremendo Me encantó por el color La combinación es brutal Dice crunch Color blanco Y azul Fabuloso También esas franjas De carreras de miedo Viene con los seguritos Característicos De los coches de carreras Viene también Con sus luces laterales Ya lo vieron Direccionales Y direccional Y luz de stop En la parte frontal No viene con luces Bueno con faros Pero viene detalladito Muy bonito En metal La parrilla En la parte trasera Vienen las calaveras Solamente en rojo Y luces de reversa Bien Me gustó mucho este coche Las llantas Están tremendas El detalle Que atrás La llanta sea grande Y la de enfrente Sean pequeñas Eso está genial Como buen coche De carreras No inventes Que bonito está Este gran Ford Fairmont Del 81 Muy muy bonito Vamos a ponerlo En nuestro exhibidor Que es más Yo no sé ni por qué No está prendido Viene con su botoncito Ahora sí Vean Que bonito se ve Vámonos con el tercer coche Que conforme esta colección El Chevy Nova Delivery Vamos a abrirlo también Como debe ser ¡Órale! Se está poniendo muy roñosos Creo que no quieren que los abra Pero esto no está a discusión Padrísimo Este Nova Vean qué bonita combinación Me encantó El color del chocolate El color blanco Que hace alusión A la leche Del que está hecho Este dulce Me imagino Y también El color azul Vean qué bonitos Los puntitos blancos Que le pusieron Muy muy chulos Los vidrios En color azul Del otro lado También está muy padre En la parte frontal Lo que les decía No vienen detallados Los faros Siempre ponen un bonito Par de tampos Pero en esta ocasión No lo hicieron No sé por qué Pero bueno Ya me los quedaron A deber En la parte trasera Pues bueno Si vienen Las luces de stop Y también Las luces de reversa Las calaveras Como tal Vean qué bonito Me encantó Estos coches Están bien pesados De verdad Son metal Metal Y llantas de goma Como todas las colecciones Popculture Así es como los mandan Este es el tercer coche Que conforme a esta colección Yeah Pues vámonos Con la cuarta pieza Que conforme a esta colección Vamos a dejar este En el exhibidor Precioso Me encanta ese exhibidor Y sé que Sergio Se va a aventar uno Mucho más bonito Que este Listo Pues vámonos Con la cuarta pieza Que es este Que tengo aquí 71 Playbot Satellite Vamos a darle Cran también A lo brutal Uralen Que te abras Eso Me pasé de bestia Este sí salió Pero rápido Hasta la burbuja se dobló Sáquese para ahí Butterfinger Estos dulces De verdad Que creo que no se me antojan No soy tan fan Del sabor a mantequilla En los dulces Claro En la mantequilla En la comida Pues es muy muy buena Pero bueno Vean que bonito detalle Me encanta el color amarillo Que le pusieron También el tampo Del nombre Obviamente Del producto Del dulce Es muy bonito Viene muy bien Impreso No viene tan pixeleado Ese es un detalle Que han estado afinando En colecciones pasadas Muy bonito En la parte de frente No viene el detalle De los faros Creo que es nulo En esta colección Y en la parte de atrás Pues el detalle De calaveras Claro que si viene Y este ornamento Amarillo Naranja Que viene en todo El contorno del coche Por último Como se los comentaba El detalle De las llantas Con esa línea Azul Muy bonito El color cromo También está muy muy padre Muy bonito coche Digno de esta colección Popculture Que se va directo Pues a nuestro Exhibidor Que tenemos justo aquí Muy bonito Me encanta mi exhibidor Yo soy fan Vámonos con la última La quinta pieza De esta colección Popculture Y pues no menos importante Custom GMC Panel Van Vamos a abrirla también A lo bestia Eso Sáquese para allá Ya tengo un basurero Ahí no inventes Que buen detalle De esta camioneta RUNS Viene aquí la fresa La manzana La naranja Las uvas Y el plátano Muy bonito También vean Viene con luces Laterales Faltó la de aquí Ah no si viene Solamente que es del mismo color Que el naranja De aquí arriba Yeah Ok Bueno Que bueno que me di cuenta En la parte de enfrente Que bonito detalle De tumbaburros Me encanta Y en este Si vienen detallados Los faros Ya vieron Vienen de color blanco Al igual que el GMC Ahí está Ya enfocó bien la cámara Ahí está el GMC Toda la parte de aquí abajo Es metal Bueno todo el coche Es de metal Este es el más pesado De todos Y en la parte de atrás Dice RUNS Viene la fresa Vienen las calaveras Y el copyright De Nestlé Vean que buen coche Esas llantas Me encantaron Yo siempre he sido fan De estas llantitas De goma Obviamente el RIN Es lo que le da mucha vista Que bonito está Me encantó Esta bonita GMC Lo colocamos en posición Pero no podemos acabar Sin darles un bonito recorrido Si no es que ya Viéndolos de cerca Vean que bonitos Están Tremendos Vean este de acá El tercero El cuarto Y la quinta pieza Súper rudos Que bonitos están Me encantan Estos coches Que bonitos Se ven en este exhibidor Y ahí está Después de darle Su vueltecita Pues ahora si Toca el turno De despedirnos De este videito Ahora si amigos Con la cámara En su lugar Pues toca el turno De despedirme Pero no sin antes Recordarles Que si no se han suscrito A este canal Pues que están esperando Amigos Yo les hago La cordial invitación De este lado Les dejo este botoncito Oprímalo Y se suscriben así De este lado Les dejo dos videos Que tal vez no han visto Y les pueden interesar Yo soy Marvin No les quito más el tiempo Muchas gracias A todos ustedes Por todos sus likes Y todo su apoyo Bye amigos Y vean que bonita colección Se queda directo En las filas De mi colección Valga la redundancia